Se nota que eres nivel 2, yo soy nivel 8 también, o sea, es para despistar al enemigo, ¿no? Básicamente ahí, que prefiero ser nivel 8 y que después diga, hola, pero es que como me pego este tío, a que diga, ah, nivel 29, pues este viene ahí todo chetado. Y los hundes además, tío, los acabas hundiendo. Nos ha arregado un nivel 2 y un nivel 8, tío, pero nos ha arregado porque no veo. Lo que hizo ahora es a tomar por culo, ¿eh? Me ha bajado la vida de golpe otra vez, tío. Yo creo que me ven parados, tío. Hola, 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 hola. Sí, y a mí también, eh. A mí también. Ah, escopetero de mierda, no, mira, 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 nada más el escopetero de mierda. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde está pegando con la escopeta, eh? O sea, es que eso... Toda la vida, tío. No, no es normal eso, tío. Mira, mira. Mandar un mensajito, ¿shall we play without Kronos, please? No, unaeras bileras. No, una cámara. Es una cámara, desto headed to top. Pero ya estáado. Toma ya, toma por culo Viene otro, viene otro detrás Que buena estación Se que va con Franco o algo, el gilipo del R Me he quedado solo Vale Hemos tomado la delantera Cuidado, cuidado Mira, mira, mira como mete el hijo de puta Ese tío Ahora que su normal Ya verás todo el que te va a dar, ten cuidado Que susto coño que eres tú Aldo Cuidado, que susto Cuidado, cuidado Toma ya, sube Mira, mira, mira ¿Qué te va a dar hijo de puta ese tío? Ha caído, ha caído, ha caído cabrón Oh, ¿qué te pasa con la escopeta? ¿Qué te pasa con el niño con la escopeta? Mira que el alereza otra vez se aleja ¿Se aleja la bestia parda? Sí, míralo, míralo Hijo de puta Hijo de puta Ah, 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 que me estoy dando, me duele muchísimo Toma, mete el hijo de puta ese tío Está a tiro el trache, está a tiro Ya aseguró, ¿no? Puta mierda Puta mierda, te voy a aguantar Vienen dos, vienen dos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no veo un carajo Búscame, búscame Estoy yo para buscar Estoy para correr Ven para acá, ven para acá Ven para acá, tontito Arriba, 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 arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dark God Miss Werewolves Pues no somos tan malos señores Lo que pasa es que la zona La zona oscura, claro Cuando te vienen esas hordas de cabrones Claro, absolutamente Aquí al final tenemos uno Este tío hasta donde ha corrido No puede ser Lo llevo de adelante David se cruza con él Es el chetadito, ojo, cuidado Cayo Cuidado, aquí tienes otro Otro menos Hemos muerto tres veces solo Al principio Cuando hemos dicho Que bestias son Y se ha acabado la historia ¿Te has fijado que hemos dicho Van con Kronos Van con Kronos No, es que A mí es que me ha bajado la vida De golpe el cabrón con el flanco Joder No, es que se ha acabado la vida Y se ha acabado la vida No, no, es que no No, no No Gracias.